Hoy en Noticiero Benevisión, por unanimidad, CNE convoca para el 3 de diciembre referéndum consultivo sobre el territorio del Esequibo. Apoyo Internacional Naciones Unidas creará fondo para apoyar necesidades sociales en Venezuela. Participación, Comisión Nacional de Primaria afina detalles para este 22 de octubre. Pronunciamiento, Iglesia Venezolana aboga por continuidad de acuerdos embarbados. A tomar previsiones, avería en TUDI-2 afectará distribución de agua en varias zonas de Caracas y Miranda. Contrarreloj crece la expectativa ante la posible entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Se multiplica su amor, Maluma será un verdadero papi, Juancho, será el padre de una niña. Noticiero Benevisión ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Ya estamos listas. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información de inmediato de lo que es Noticia Venezuela y el Mundo. Comenzamos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció que el próximo 3 de diciembre se realizará el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. Otra decisión que tomó en la reunión del día de hoy por unanimidad todos los rectores y las rectoras y en virtud pues que ya se había notificado de la gestión o la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de ese documento que ustedes traen en el día de hoy. Señor presidente, ya se aprobó la fecha del 3 de diciembre para realizar este referendo con todo el pueblo de Venezuela, que participe todo el pueblo de Venezuela en esta nueva fiesta electoral que vamos a tener en estos días. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, indicó que estarán en sesión permanente para dar respuesta a la recepción de ese documento y resaltó que la Junta Directiva del CNE tendrá tres días para presentar su análisis al país. Luego de haber entregado la solicitud de activación del referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba al máximo ente comercial del país, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamó a defender con el voto el territorio en disputa. El presidente del Parlamento apuntó además que también se entregaron al Consejo Nacional Electoral las propuestas de preguntas que, según afirmó, serán estudiadas durante las próximas 72 horas. Hemos también recibido por parte del Poder Electoral dos noticias estupendas. La primera de ellas es que se han declarado en sesión permanente a los efectos de organizar toda la cascada establecida en un cronograma electoral cabal que permita la convocatoria de la consulta. El cuerpo parlamentario en pleno acompañó la entrega de este documento en la sede del Poder Electoral. La fracción opositora en la Asamblea Nacional constituir una fuerza de tarea que se va a dedicar a recorrer ciudad a ciudad, pueblo a pueblo en Venezuela para motivar a cada uno de nuestros conciudadanos a votar, a decirle al mundo de manera clara que el exequivo no solamente es nuestro, sino que cada venezolano y venezolana está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defenderla. Así que esperamos que todos los venezolanos y venezolanas, todos nuestros compatriotas, acudan a las urnas ese día. Venezuela está unida en la defensa de su espacio geográfico. Venezuela está unida, además, y conoce sus títulos desde el inicio de la República y muchísimo antes la Capitanía General de Venezuela hasta el día de hoy. Hay una política de Estado que es el artículo 10 de la Constitución, el Acuerdo de Ginebra, el Utis Posigetis Juris. Luego de conocer la fecha prevista para esta consulta pública, los integrantes de los poderes legislativo y electoral iniciarán recorridos por todo el territorio nacional para dar a conocer su contenido que no es más que el apoyo al respeto al territorio venezolano. Desde el Consejo Nacional Electoral, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. La Comisión Nacional de Primaria afina los detalles de cara a la elección del próximo domingo. Es la oportunidad para participar masivamente con entusiasmo en la construcción democrática de la candidatura unitaria. Estas mesas estarán activas desde las 8 de la mañana en los 3.010 centros de votación desplegados en toda la geografía nacional. En ese momento ya se permitirá el acceso de los votantes al centro de votación y estará abierto hasta las 4 de la tarde en las mesas de votación, salvo que existan votantes en las colas. En ese caso que existan todavía ciudadanos formados en las colas para ejercer su derecho, mantendremos los centros abiertos. En el caso del exterior, la primaria se realizará en 28 países desplegados en 77 ciudades y más de 300.000 venezolanos están registrados y listos para ejercer su derecho. Solo en Argentina por sus elecciones internas ese día e Israel por el conflicto armado no habrá votación. 84 centros de votación, 803 mesas y allí podrán votar un total de 396.818 electores. De esos 310.000 fueron actualizados, registrados por nosotros y quedan 84.400 personas, electores que están registrados en el registro tradicional del CNE y que también pueden votar en las ciudades que nosotros hemos dispuesto como centros de votación. También se refirieron cómo será el proceso de escrutinio. Es anunciar resultados parcialmente, desde el inicio poder anunciar las cifras de participación a medida que se van recibiendo las actas que están ya, ya está todo organizado en el sistema de totalización y luego pues en un determinado momento que ya los resultados sean concluyentes, hacer el anuncio respectivo. Finalmente agradecieron al cuerpo diplomático acreditado ante Venezuela, al alto comisionado de la ONU, la Unión Europea y ACNUR, entre otros, por el apoyo a la primaria. La Comisión Nacional también no descartó que para el día miércoles 25 se haga el acto formal de proclamación del ganador o ganadora del proceso de primarias. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció que en la entidad hay un plan de seguridad previsto para garantizar el resguardo durante las elecciones primarias de la oposición este domingo. El gobernador Freddy Bernal ordenó un plan de seguridad para que se lleven a cabo las primarias de oposición en Táchira sin violencia ni desórdenes. No habrá cierre de frontera ni ley seca. Es un evento de la oposición en el cual nosotros como gobierno no tenemos absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver. Pero como gobernador pues estará desplegado todos los cuerpos de seguridad del estado para garantizar que el evento se realice en paz. Solo llamamos a los sectores de oposición a que no terminen como ellos terminan todo a silletazos. Declaraciones ofrecidas desde la sede de la PNB, organismo que tiene nuevo comandante así como el DCDO. Desde allí el gobernador también se refirió a la frontera. Informó que en un mes y medio más o menos será reabierto el paso de carros por Puente Unión en Boca de Grita. Hay que hacer algunos arreglos allí. Es un puente que data de 1926. Fue hecho para un ferrocarril. Vamos a hacer algunas protecciones hidráulicas necesarias. Le vamos a hacer una pasarela para que cuando se abra los ciudadanos van a agarrar donde pasen por la pasarela y no metidos entre los carros. Por otra parte el mandatario regional aplaudió las negociaciones de Barbados porque con esto resurgiría la economía del país. Sin embargo, desconfía que la oposición venezolana y Estados Unidos cumplan con lo acordado. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. El canciller de la República, Iván Gil, informó que tras los convenios firmados en Barbados, Venezuela entra en el mercado mundial de hidrocarburos. He estado conversando con los embajadores y embajadoras acreditados en Caracas que Venezuela, gracias a estas negociaciones y gracias a las licencias que marcan este primer paso de liberación de las medidas coercitivas unilaterales, entra a partir de este momento en el mercado internacional de hidrocarburos, en el mercado internacional energético, con fuerza y con distintos actores de distintas partes del mundo. Hoy que vemos el mercado afectado por guerras, por distintas afectaciones de índole económico, de sanciones que aplica el llamado occidente al mundo en general, bueno, Venezuela una vez más de manera responsable pone todo su potencial para estabilizar el mercado energético mundial y compartir con el resto del mundo, bueno, esta reserva, las mayores reservas de petróleo y una de las mayores reservas de gas del mundo. Así lo informó luego de sostener una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país, al cual explicó detalladamente el impacto que va a tener la licencia que otorgó Estados Unidos después de las negociaciones. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, calificó de positiva la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. A su juicio, esto permitirá aumentar el ingreso por concepto de venta de petróleo y además mejorará el abastecimiento de combustible. En un evento al este de la capital del estado Lara, el economista aseguró que esta flexibilización a la industria petrolera y gasífera del país es una buena noticia porque permitirá buscar soluciones reales a beneficio de los venezolanos. Permite que Venezuela no tenga que vender su petróleo con 40 y 50% de descuento, con lo cual vamos a aumentar automáticamente nuestros niveles de ingreso, pero también permite abrir la posibilidad de que se hagan actividades con el sector eléctrico, con el sector de agua, con el sector de infraestructura, que van a tener un poco más de oxígeno y sobre todo, muy importante, sobre todo para esta zona, esa licencia nos permite resolver muy rápidamente el tema de abastecimiento de combustible que va a poder ser importado. Sin embargo, enfatizó que este anuncio no significa el levantamiento de todas las sanciones, sino una licencia de autorización por seis meses. No significa que se resolvieron los problemas, es una licencia por seis meses condicionada a las condiciones electorales que siguen siendo muy complejas en Venezuela, que no es fácil imaginarse que se van a resolver con todo lo que nosotros queremos, pero bueno, tenemos seis meses para actuar, para resolver y para abrir y sobre todo para que las empresas que ya están en Venezuela puedan tomar ventajas rápidas sobre ese proceso. El economista reiteró que las sanciones no han tenido un impacto en el ámbito político, sino al contrario, han amplificado los problemas económicos en el país. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional debatió en el Estado Carabobo el proyecto de ley de fomento a las exportaciones no petroleras. El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía, informó que este proyecto ya fue aprobado en primera discusión e impulsará el aparato productivo a través de las exportaciones. Logística de transporte, la logística portuaria, que no solamente tiene que adecuarse a las necesidades de un mercado mundial muy competitivo, incluso los mercados regionales tienen que ser expeditos, sino también menos costosos. La ley contempla crear un organismo para identificar los mercados internacionales y la ventanilla única de comercio exterior. Simplificar, eliminar trámites innecesarios o duplicado o triplicado, que permita también coquetear a los fabricantes para que usen las capacidades disponibles para poder hacer productos que sean llevados a otros mercados internacionales. Cuenta también con estímulos fiscales y mecanismos de financiamiento. El incentivo y el fortalecimiento a esas empresas para la exportación se vienen dando, se vienen dando victorias tempranas, que ha venido, bueno, traduciéndose en esas empresas que están exportando el frijol chino, el tema hierro, entre otros rubros. En una primera etapa, los esfuerzos de promoción de exportaciones se centrarán en rubros como el petroquímico, siderúrgico, aluminio y agroindustrial. Uno de los elementos es, por supuesto, el diagnóstico del consumo. Es fundamental. Hoy Valencia es la ciudad en la cual el aparato agroindustrial es pionero y es la bandera en todo el país. El diputado Farías aseguró que este mismo año la ley de fomento a las exportaciones no petroleras será aprobada en segunda discusión. En Carapobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. La Organización de las Naciones Unidas creará un fondo fiduciario para apoyar a los venezolanos vulnerables y proveerles cuidados de salud y otras necesidades básicas. Tras los acuerdos alcanzados por el gobierno nacional y el sector opositor del país, la secretaria general de la ONU informó a través de un comunicado que la medida inicialmente propuesta en noviembre pasado y pausada por el detenimiento del diálogo pretende dirigir unos 3.200 millones de dólares provenientes de recursos venezolanos en el exterior, actualmente bloqueados en el sistema financiero internacional. La Conferencia Episcopal Venezolana aboga porque los acuerdos entre el gobierno nacional y la oposición venezolana prevalezcan. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Jesús González de Zárate, aseguró que la Iglesia Católica sigue de cerca el desarrollo de dichas conversaciones. ¿Crees que es necesario se mantenga la voluntad y la coherencia en todas las mesas de diálogo que se desarrollen? Asimismo, reiteró que la Iglesia siempre ha abogado por la solución pacífica de todos los conflictos internos que existen en la nación. El servicio de agua en la Gran Caracas se encuentra afectado debido a una avería del sector El Encantado, Estado Miranda. Así lo informó Hidrocapital. La institución informó vía redes sociales que se encuentran ejecutando trabajos para solucionar el problema en el sistema Tui 2 y reactivar nuevamente el servicio. Detallaron que las principales parroquias afectadas serán 23 de enero, El Recreo, La Pastora, Altagracia, San Agustín, San José y San Juan. Resaltaron que el Estado Miranda también se verá afectado, específicamente en los municipios El Atillo y Sucre. Para más detalles de esta información, los invitamos a visitar la cuenta ex de Hidrocapital. Tres de los primeros 127 migrantes deportados desde Estados Unidos fueron detenidos inmediatamente tras aterrizar el avión en territorio nacional. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, aseguró que a estos individuos se les garantizará el debido proceso y sus derechos humanos tras su factura tras su llegada al aeropuerto internacional de Maiketía. Ceballos resaltó que todos los migrantes que han sido repatriados en este grupo están recibiendo atención integral, además de pruebas de descarte de COVID-19, de malaria, además de exámenes médicos y verificación de sus identidades. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, informó que no asistirá a la reunión presidencial convocada por México para tratar la crisis de migrantes irregulares en el continente. A través de un comunicado, el gobierno panameño indicó que en su lugar asistirá la canciller del país, Hanaya Tainahuey Menkomo, y la directora general del Servicio Migratorio de Panamá, Samira Gozaine. En la cita de alto nivel que se desarrollará en el Estado mexicano de Chiapas, se darán cita a los mandatarios de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela, Haití, Cuba y Costa Rica. Esto con el fin de buscar propuestas comunes sobre el fenómeno migratorio latinoamericano, y después presentarlas en noviembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¡Oh! ¡Me va a ayudar! ¡Me va a ayudar! Crece la expectativa ante la posible entrada de ayuda humanitaria para la población en la Franja de Gaza a través del paso de Rafak, que une Egipto y el enclave tras los acuerdos políticos que viene realizando la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que confía en que el paso se abrirá en las próximas 24 o 48 horas para la entrada de 20 camiones con ayuda. Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizó una rápida visita al cruce fronterizo donde urgió a la apertura de la zona para la ayuda humanitaria destinada a los 2.2 millones de gazatíes que se encuentran sin agua, electricidad, alimento y combustibles de hace días. Entre tanto, este sábado, líderes de todo el mundo abordarán Egipto, la crisis de Gaza. Se trata de una cumbre diplomática sin precedentes, liderada por el país árabe que busca contener la expansión del conflicto, lograr una solución humanitaria y abordar de forma integral la cuestión palestina. En 14 días de guerra, al menos 4.137 palestinos han muerto y más de 13.000 han resultado heridos, mientras que en Israel se contabilizan más de 1.400 fallecimientos y unos 4.300 heridos. Por otro lado, el ejército israelí anunció que ha abatido a un dirigente de Hamas, encargado de la unidad de desarrollo y armas estratégicas. Entre tanto, un portavoz del grupo islamista anunció la liberación de dos rehenes estadounidenses por razones humanitarias tras la mediación de Qatar. Tiempo de una nueva pausa. Al regreso, más información. Gracias a parte. Volvemos en pocos minutos. Noticiero Benevisión Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Los más de 100 millones de euros que dejó la primera exportación internacional están en ejecución en diversos proyectos del sector público, de acuerdo al titular de la cartera Ramón Velázquez Araguayán. En el 2023 se contabilizaron 124 cartas de intención, de las cuales el 59% concretaron negocios entre el sector público y privado, principalmente en transporte acuático, como el de reemplazo de las boyas de señalización en el lago de Maracaibo, precisó Velázquez Araguayán, durante la presentación de la segunda edición de la Expo Transporte Internacional. Ya llevamos el 22% de reemplazo de boyas hechas en nuestro país, que es lo más importante. Son boyas que tienen ahora el sello hecho en Venezuela. Destacó también la venta de autos iraníes en la primera jornada que dijo pasará de 24 a 48 meses el plazo de financiamiento por parte de la banca pública. De este primer lote de vehículos que se prendieron, que fueron 4 mil vehículos, ya más del 50% de los vehículos ya se han vendido. El evento internacional que se realizará en el Parque Simón Bolívar de la Carlota, el próximo 1, 2 y 3 de diciembre, dijo Velázquez Araguayán tendrá exhibiciones terrestres, acuáticas, aéreas y férreas, con el principal objetivo de promover ruedas de negocios, a través de 1.100 expositores en 1.000 stands. El titular de la cartera de transporte informó además que próximamente Caracas tendrá una línea de monopatines y una de bicicletas para adaptarse a las ciudades inteligentes y amigables. Diana Vásquez, Noticiero, Venevisión. Una explosión de un transformador tiene sin energía eléctrica a un colegio en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Más de 900 alumnos se ven afectados por esta situación. Aquí estamos de nuevo haciendo nuestra solicitud, que se vea cristalizada esas promesas que nos han hecho. Representantes aseguran que el personal docente hace milagros para atender a los estudiantes. Es una necesidad grandísima que están padeciendo aquí todos, en verdad es alarmante. Es una situación que tenemos que resolver ya, ya tenemos demasiados días con este problema. La realidad es esa y como representantes, bueno, nos afecta a todos. Padres representantes de esta institución educativa aseguran que aunque han hecho el llamado a través de la aplicación VEN APP, hasta ahora no han recibido respuesta por parte de las autoridades competentes. Esperan que en los próximos días tengan respuesta en cuanto a esta situación. Desde el Estado Bolívar, en la Cámara de Franklin Álvarez, Enderson Pérez, Noticiero, Venevisión. La Gobernación del Estado de Aragua inauguró un centro de rehabilitación especial acuática para la atención de jóvenes con discapacidad motora. Este centro ubicado en el municipio Sucre beneficiará semanalmente a más de 80 niños, niñas y adolescentes a través de la atención de un equipo de especialistas como terapistas ocupacionales, fisioterapistas, psicólogos y psicopedagogos. Ser atendidos en unos espacios que fueron rehabilitados en su totalidad. Una construcción de la estructura de nuestras oficinas, construcción total del sistema eléctrico y alumbrado, construcción de aceras y brocales, ornato y embellecimiento de los espacios, pintura interna y externa, construcción de baño, construcción de piscina con sistema de filtrado y purificación y la climatización. También fue inaugurado un taller de educación laboral donde 73 jóvenes con necesidades educativas especiales serán favorecidos con formación en diversos oficios. En ocho aulas ocupacionales donde tenemos cocina 1, cocina 2, protocolos, es algo bien importante donde la destreza se viene manifestando en cada uno de ellos. Yo creo que la discapacidad, yo creo que la tenemos nosotros. Aquí no hay límites. A través de la Fundación Regional El Niño Simón Aragua, los jóvenes recibirán atención médica mediante jornadas de salud permanentes. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, resaltó que los acuerdos alcanzados por el gobierno nacional y la oposición del país relanzarán la economía nacional. Estos hechos son el inicio del recorrido para relanzar nuestra economía, para relanzar lo social, para que el país vaya generando progreso y prosperidad que un día perdimos. Rosales ofreció estas declaraciones durante el primer consejo universitario de la entidad donde se entregaron reconocimientos a las diferentes universidades del estado por su destacada labor en el sector educativo. La Arquidiócesis de Barquisimeto se prepara para celebrar entre actividades y vigilias el Domingo Mundial de las Misiones este 22 de octubre. El director de la OMP en la región, Padre Balvino Angulo, afirmó que el encuentro arquidiócesano se llevará a cabo este sábado 21 de octubre en el gimnasio Los Orcones, donde se invita a la feligresía a participar, además de las actividades propias de cada parroquia este domingo. Bueno, durante la celebración del Domum de este 22 de octubre, nuestra iglesia de Barquisimeto se celebra y con regocijo para llevar a cabo estas actividades para conmemorar el Día de la Misión. Dentro del marco de la celebración, tenemos este sábado 21 de octubre la celebración arquidiócesana, en la cual contaremos con bailotrapia, contaremos también con un gran concierto y terminaremos con un chispazo de amor. Igualmente, cada una de las parroquias que comprenden nuestra arquidiócesis tendrán sus planificaciones y actividades muy propias, como vigilia, como rosarios misioneros, como chispazo de amor. A partir de las 7 y 30 de la mañana, la parroquia San Lorenzo Mártir inicia con las actividades propias de la celebración del Domum, donde se encomendarán a los misioneros esparcidos por el mundo. El lema establecido para esta actividad de la Iglesia Católica en este 2023 es Corazones Ardientes, Pies en Camino, el cual busca motivar a la feligresía a vivir la fe de Cristo desde el corazón. Desde el Estado, Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero, Benevisión. Con el lema, cuídate y tócate antes de que te toque, se realizó en Cogedes el primer conversatorio informativo en la lucha contra el cáncer de mama. El gobierno regional, a través de Atención al Ciudadano y con apoyo de la doctora Célica López, especialista en ginecología, obstetricia y mastólogo, se llevó a cabo primer conversatorio informativo a féminas de diferentes instituciones, donde López dio a conocer todo lo relacionado a la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. Pues hablábamos acerca de lo que es el estilo de vida, una correcta alimentación, el ejercicio físico, por supuesto la asistencia médica que es muy importante en la realización de la mamografía a partir de los 35 años de edad, y por supuesto la ecografía mamaria de forma anual cuando la paciente está en un estado normal o equilibrado de salud. Y bueno, también es importante considerar la alimentación y bueno, asistir periódicamente a la consulta que es sumamente importante y por supuesto el autoexamen de mama en casa que debe realizarse por lo menos mensualmente durante la ducha o durante el descanso para así poder detectar cualquier tipo de anomalía que pudiera llamar nuestra atención. Tiene como intención brindar y proporcionar información al colectivo cojedeño sobre las diversas situaciones de esta área y brindarles herramientas en las que puedan informarse, educarse y prevenir las enfermedades que agobian de manera sistemática. Cabe destacar que para el día sábado realizarán una caminata rosa desde el Boulevard El Chino Cantón hasta la Plaza Miranda. Igualmente continuarán con los conversatorios y entregas de detalles a las féminas que acudan a tan importante actividad. Desde San Carlos en el estado de Cogedes, Greiner Salazar, Noticiero Benevisión. Este sábado 21 de octubre el artista venezolano Alexis de la Sierra participará en un recorrido por la Galería de Arte Nacional en una exposición que llevará al público a conocer el mágico dominio de las nuevas tecnologías aplicadas a las artes. Este evento contará con 90 obras de escultura, orfebrería y pintura digital las cuales están inducidas al espiritualismo y surrealismo artístico. Ustedes van a poder apreciar aquí en la Galería de Arte Nacional va a estar abierta hasta los primeros días del mes de febrero y es un evento que reúne 90 obras de arte en las especialidades de pintura, escultura y orfebrería a lo largo de 55 años de carrera artística que estoy cumpliendo este año. La invitación es a formar parte de esta exposición que contará con acceso y estacionamiento gratuito para todo el público. Bien, y con esta información hacemos una pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí que ya venimos. Muy buenas noches, a esta hora comenzamos a revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Argentina, donde los ciudadanos están llamados a las urnas este domingo, día en el que se celebrarán las elecciones generales, en las que cinco candidatos buscan llegar a la presidencia. En caso de que ninguno obtenga 45% de apoyo o al menos un 40% y 10 puntos de ventaja sobre el siguiente aspirante más votado, habrá una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre. Adrián Ventura, nuestro canal aliado Artear, nos informa qué se espera de la jornada electoral. Adelante, te escuchamos. La Argentina se prepara para ir a las urnas este domingo en las elecciones que traen mayor incertidumbre en 40 años de democracia. Incertidumbre porque de las pasos de las elecciones internas abiertas los candidatos salieron muy parejos, con apenas 600.000 votos de diferencia entre el primero y el último. En segundo lugar, porque solo votó en aquellas elecciones de agosto el 70% del padrón. Hay un 30% que no votó. Si de esos 10 millones de personas que no votaron se acercan 2 millones y medio a las urnas, ¿qué va a pasar? El resultado es completamente incierto y abierto. Y puede torcer lo que están pronosticando algunas encuestas, que el libertario Millet va arriba en primer lugar. ¿Puede haber balotage? Sí, es muy probable que en la Argentina, el domingo, lleguemos a la situación de que haya un balotage en noviembre. ¿Cómo llega cada uno de los candidatos? El candidato Millet y el libertario, con dos palabras muy claras, dolarización y casta. Dos palabras, es muy hábil en lo comunicacional. Le cuesta rellenar el contenido. Pero comunicacionalmente quizás es uno de los mejores candidatos. Entonces, esas dos palabras que atraen a la elección la atención del electorado. Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, que tuvo una interna con Horacio Ruiz Larreta muy dura, muy difícil, muy desgastante, y que quizás el electorado de Juntos por el Cambio no se lo perdonó. Pero que finalmente logró ir creciendo en volumen político. ¿Qué pasa con el otro candidato? Es decir, hablamos de Millet, hablamos de Patricia Bullrich, Sergio Massa. Sergio Massa llega a esta situación con una economía en crisis, con una inflación muy alta del 12% mensual. Pero a su vez inyectó plata en la economía en septiembre para dinamizar el consumo. ¿Qué va a pasar ahora en las urnas? También va a haber después el día siguiente otra evaluación. El gobierno dice que no, que no va a haber un salto de evaluatorio. Pero lo cierto es que inversores, grandes inversores y también los pequeños ahorristas, fueron anticipándose a un escenario de crisis. Se fueron dolarizando. Por eso que el dólar subió tanto en la cotización. Por cada dólar, por un dólar mil pesos aproximadamente. Bueno, lo cierto es que el escenario es completamente abierto, completamente incierto. Y así llega la Argentina a la elección a 40 años de su democracia. Adrián Ventura para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pasamos a Brasil, donde la policía inició una operación sobre un presunto espionaje contra miles de personas que habría ocurrido durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro. De acuerdo con las autoridades, ya han sido detenidos dos miembros de la Agencia Brasileña de Inteligencia, organismo estatal, desde el que se habría realizado el supuesto espionaje mediante la intervención ilegal de miles de teléfonos. Según sospecha la Policía Federal, existen indicios de que esas actividades ilegales fueron dirigidas contra funcionarios públicos, políticos, policías, abogados, periodistas, jueces y hasta algunos de los magistrados de la Corte Suprema. El espionaje habría tenido como objetivo vigilar todas las actividades de aquellos que el gobierno consideraba como opositores y enemigos políticos. La policía aclaró que Bolsonaro no es objeto de investigación en este caso, que comenzó a ventilarse hace ya más de un año. En Francia, las alertas de bomba que se vienen repitiendo desde hace días provocaron nuevamente la evacuación este viernes del Palacio de Versalles, mientras que por tercer día consecutivo ocurrieron desalojos parciales o completos en una quincena de aeropuertos. El Palacio de Versalles justificó el cierre por razones de seguridad, siendo su quinta evacuación desde el pasado sábado. Las amenazas siguen proliferando pese a las advertencias del gobierno que prometió castigar a los autores. El titular de transporte insistió en que son delitos que se van a sancionar y que pueden suponer hasta dos años de cárcel y 30 mil euros de multa. Y en Haití habría sido detenido Joseph Félix Badío, quien presuntamente planificó el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Según la policía, el hombre fue arrestado este jueves en Puerto Príncipe. Este ex agente de la unidad anticorrupción que fue destituido por graves faltas éticas fue capturado en un supermercado y según la investigación es uno de los principales sospechosos del crimen. Era buscado por la policía que había emitido una orden de detención en su contra. En Estados Unidos, el congresista republicano Jim Jordan fracasó este viernes por tercera vez en su intento por liderar la Cámara Baja. Jordan necesitaba 214 votos, pero antes de que acabara el escrutinio, 17 legisladores de su bancada habían votado por aspirantes que ni siquiera habían postulado. La Cámara de Representantes lleva más de dos semanas sin presidente y sigue bloqueada en un momento en que todavía se deben aprobar los presupuestos para el actual año fiscal y en que el presidente Joe Biden acaba de pedir al Congreso aprobar una partida de más de 100 mil millones de dólares, que incluye una ayuda para Israel y para Ucrania. Seguimos en Estados Unidos donde Kenneth Chesebro, abogado del expresidente Donald Trump, durante su campaña de 2020 se declaró culpable en el caso sobre el intento de revertir los resultados de las elecciones en Georgia y admitió así haber conspirado con el entonces mandatario para lograr ese objetivo. Chesebro es el tercer acusado que se declara culpable por este caso, en el que hay 19 acusados, incluido Trump, y es el segundo miembro del equipo legal del exmandatario en hacerlo. Su declaración llega tras un acuerdo y acepta ser condenado a cinco años de libertad condicional y pagar una multa de 5 mil dólares. Guayaquil se suma a las ciudades que ya cuentan con un centro violeta para luchar contra la violencia de género. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, inauguró en la ciudad de Guayaquil el primer centro violeta de la urbe. Este espacio acoge a mujeres, niñas y niños y adolescentes que se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o riesgo, quienes reciben atención de prevención, promoción, protección y reparación de sus derechos. El primer mandatario recorrió las instalaciones de este centro, que está ubicado en un espacio de 296 metros cuadrados, distribuido en oficinas de atención en psicología, trabajo social y asesoría legal. Adicionalmente cuenta con un lactario, salas de reuniones de descanso temporal, de espera y áreas infantiles para los niños, niñas y adolescentes. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Hacemos una nueva pausa, al regreso volvemos con más información. No se aparten. ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero BN Visión. Comenzamos hablando de los juegos panamericanos porque ha llegado el día de la ceremonia de inauguración de la cita multideportiva más importante del continente. En la mañana de esta jornada, Marielis Iriza se alzó en su primer combate en la categoría 75 kilogramos del boxeo tras vencer a Luisa Vázquez por decisión unánime. Un combate en el que ambas peleadoras no se escondieron y fueron a buscarse una a la otra, siendo Iriza la que prevaleció con mayor efectividad en sus golpes en los tres rounds. Vamos a ver qué nos dijo Marielis Iriza tras su primer combate en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Para mí es una alegría ganar esta victoria, ya que me falta otra victoria así para poder obtener la medalla de bronce, que es lo que quiero. Y el combate no estuvo muy fácil, estuvo un poco rudo, pero bueno, nada fue imposible, lo logramos. Ahora prepararnos mejor, entrar con más confianza, con más seguridad de poder alcanzar esa otra victoria y obtener esa medalla. Y será esta noche a las 8 y 30 de la noche cuando se dé la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Julio Martínez Prádanos. En la ceremonia se espera la asistencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, también del presidente de Paname Sports, Neven Illich, del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en el marco de mucho hermetismo por lo que va a ser la agenda, la programación cultural y artística de este evento, del que ya se sabe que va a tomar parte hacia el final de la ceremonia de inauguración como artista principal, el colombiano Sebastián Yatra. Vamos a pasar a hablar de béisbol de grandes ligas, porque la serie entre Astros de Houston y Vigilantes de Texas está muy, pero muy pareja. Triunfo de Astros de Houston para liberar la serie ante los Vigilantes de Texas en una serie de campeonatos de la Liga Americana, en la que ninguno de los dos equipos ha podido ganar aún como local. Nos vamos a las imágenes del compromiso en el Glove Fly Field de Arlington, donde el equipo de Houston se fue al frente en el primer capítulo con un triple productor de dos rayitas de Alex Bregman y luego un sencillo al centro de Jordán Álvarez. En el segundo capítulo, con Honrón de Adolis García, elevado de sacrificio de Josh Young, y en el tercero finalmente se dio vuelta a la pizarra con una cuadrangular de Corey Seeger. Jordán Álvarez, en un elevado de sacrificio en el cuarto capítulo, permitió que Martín Maldonado anotara, y luego un Honrón de dos carreras de José Abreu dio vuelta a la pizarra. A partir de ahí, todo para Houston, 10 por 3 la victoria de Astros sobre Vigilantes. Nos vamos al choque entre Phyllis de Filadelfia y Cascabeles de Arizona. En el séptimo capítulo, Bryce Harper anota por un wild pitch la primera carrera de Filadelfia, pero la reacción de Arizona no se hizo esperar. Doblete de Lourdes Corriel en la parte baja de ese episodio para que Alex Thomas anotara la carrera del empate. En el noveno, en la parte baja, para dejar en el terreno a Filadelfia, que Tel Marté, con un sencillo al Jardín Central, permitió que anotara Pavin Smith la carrera del triunfo de Arizona, que se acerca en la serie de campeonato de la Liga Nacional, que aún lidera a Filadelfia, dos victorias a una. Pasamos al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, para ver el triunfo de los Nuggets de Denver sobre los Clippers de Los Ángeles, 103 por 90 en el marco de la pretemporada de la NBA. Nicola Jokic fue el mejor por los Nuggets, con 25 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias. Bones Highland fue el más destacado por los Clippers, con 25 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos de balón. En otros resultados, los Soles de Phoenix vencieron a los Lakers de Los Ángeles, 123 por 100, y los Celtics de Boston a los Hornets de Charlotte, 127 por 99. Amigos, ponemos punto final a la información deportiva en su noticiero, Buena Visión, desde el Centro de Entrenamiento Olímpico en la comuna de Ñuñoa, aquí en Santiago de Chile. Fuerte abrazo para todos.